Y bueno, pues ahora acompáñenos por favor a ver nuestra sección de espectáculos desde la Ciudad de México con Oscar Alvar de Mar. Muy buenos días amigos de La Veracruzana, me da mucho gusto saludarlos en esta ocasión desde el maravilloso estado de Quintana Roo, en una isla que le apuesto que se va a enamorar, sobre todo por los atardeceres. Se trata de la isla de Holbox. Holbox se localiza en el estado de Quintana Roo, es una isla considerada como joya del Caribe mexicano, la cual cada día se vuelve más y más famosa a nivel internacional por sus atardeceres, islas alrededor, fauna marina y terrestre como flamencos, delfines, pelícanos, garzas, mantarrayas, tortugas marinas y tiburones ballena. Para llegar a ella hay dos formas desde Cancún. La primera es tomar una avioneta y en tan solo 20 minutos estarás pisando nuevamente tierra firme en el paraíso llamado Holbox. Esta modalidad incluye una espectacular vista que te encantará. La segunda forma es tomar un transporte terrestre hasta el puerto de Chiquilá. A dos horas de Cancún, desde Chiquilá, podrás tomar un ferry y en 25 minutos comenzarás a ver la extensa vegetación de Holbox, con la suerte de ser acompañado por algunos curiosos delfines que se acercan a las embarcaciones. Bueno, Holbox es una isla muy peculiar en donde puedes disfrutar además de las playas. Hay un deporte que se llama kitesurfing, que es muy dado y es de los pocos lugares en el país que se practica, en donde el papalote con una tabla de slalom, vamos a decir, para el deportista, con el viento te lleva. Es una práctica muy común en esta isla por europeos, por mexicanos, sudamericanos que vienen a buscar este lugar tan maravilloso para practicar este deporte. También tenemos la famosísima búsqueda de tiburón ballena, el nado con tiburón ballena, que se da nada más en unos meses, se vienen a parear muy cerca de este lugar y los pescadores en su lancha nos llevan y podemos introducirnos a nadar con los animales. Es el animal más grande del planeta y es un animal muy manso, vamos a decir, no es peligroso ni mucho menos. Y es algo que también, por lo cual Holbox es muy visitado. Esto es en los meses de, empieza a finales de mayo, entonces junio, julio, agosto es la visita y el nado con el tiburón ballena. También tenemos varias excursiones que salen de aquí, de la isla de Holbox. A Isla Pasión, Isla Pájaros, Punta Mosquito, que la tenemos aquí atrás, Punta Cocos. Hay varias cosas que se pueden hacer aquí. Otra de las cosas increíbles en la isla de Holbox es la gastronomía. Está siendo distinguida cada vez más por esta particular actividad. En octubre de este año vamos a tener la tercera feria o festival de gastronomía de la isla de Holbox. Varios hoteles y varios restauranteros participan. Es muy conocida ya la pizza de langosta, porque la langosta es una de las pescas de aquí. Aquí es fresca, es deliciosa y hay chefs muy distinguidos que ponen un toque muy particular. No sé si ustedes sepan, pero la manta se come. Yo no sabía hasta llegar aquí, la manta raya. Hay guisos muy particulares con este pez. Entonces, hay muchas razones por las cuales visitar Holbox. La isla de los pájaros, la de la pasión y el ojo de agua de Yalajau son espectáculos naturales que no debes perderte. Las opciones de hospedaje son diversas y para todos los presupuestos. Encontrarás desde los populares Bed and Breakfast, hostales y hasta los más lujosos hoteles boutique, como el Hotel Las Nubes de Holbox. Considerado por los medios de comunicación nacionales e internacionales como el mejor de toda la isla. Las Nubes de Holbox es un hermoso hotel que vino de la idea de la señora Bárbara Hernández Ramírez. Este hotel nació hace ocho años aproximadamente. Lo destruyó en parte el ciclón Wilma, o Wilma, como le quieran decir. Y después la señora Bárbara lo retomó y hace cinco años le puso el nombre Las Nubes. Es un hotel hermoso que cuenta con 28 habitaciones, un bar, un restaurante con una gastronomía espectacular. De primera clase y tiene tres albercas. Tiene una alberca espectacular que da al mar. Tiene un deck hermoso, con una vista divina. Este hotel cuenta con tres tipos de habitaciones. Bungalows, Junior Suites y Master Suites. Todas ven al mar prácticamente, pero bueno, están las Junior Suites que tienen Garden View, Ocean View, la Master Suite que tiene Ocean View y Garden View también. Acaba de destacar que el Hotel Las Nubes es dirigido por una veracruzana extraordinaria y luchadora del medio ambiente, Bárbara Hernández. Mi nombre es Oscar Valdemar y volvemos al estudio.